Dice el león Ramón que aplaudáis un montón. Dice el elefante Vicente que te toques la frente. Dice el cocodrilo Simón que te riáis un montón. ¡Oh, sí! Hoy estoy del león. Bienvenidos mis niños queridos a escuchar un entretenido cuento. Mi nombre es Ángela. El carnaval de los animales de la autora Marian Dubuc, narradora Ángela Gatica. El león está pensando de qué se disfrazará y se va de elefante. El elefante se disfraza de Loro. Y el loro se disfraza de Tortuga. La tortuga se disfraza de Caperucita Roja. Y Caperucita Roja se disfraza de Pastel. La gallina no entiende nada. Por eso no se disfraza. La vaca, la vaca, la liebre y la ardilla se disfrazan de un terrible monstruo de tres cabezas. ¿Caperucita Roja? Y Chucu 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 ? Se van en tren... Sí... Todos los animales con sus trajes preciosos se van a la selva al Gran Carnaval, a disfrutar. chuku chucu 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 chucu, y colorín coloreado Este cuento ha terminado. Espero les haya gustado.